La Iglesia de Pentecostal Unido La Iglesia de Pentecostal Unido La Iglesia de Pentecostal Unido que nació en 1906 por Carlos Parán y él no lo sabe a lo mejor o si lo sabe pero viene a compartir con nosotros el compartir con nosotros es una riqueza porque ustedes pueden detectar los errores que le enseñaron a él y lo voy a comprobar con Biblia que son errores que le enseñaron y ustedes pueden asegurarse de las verdades que Dios nos ha dejado dentro de su iglesia lo van a ver, nadie lo va a contar ustedes mismos lo van a ver si él tiene la verdad solamente lo va a comprobar con la Biblia él me puede decir mil cosas pero si no me lo comprobar con la Biblia se fregó y yo también le comprobar con la Biblia para que podamos hablar el mismo lenguaje él tiene la Biblia yo tengo la Biblia además yo no voy a usar la Biblia él tiene la Biblia usamos la de él pero el mundo entero ha de saber que los hermanos separados no abandonaron la iglesia católica por maldad lo abandonaron por ignorancia desconocimiento entonces comienzan a escuchar al que le viene y le enseña por ahí si le hubiese si le hubiese llegado a un testigo no se mete a un testigo si le hubiese llegado a un adventista fuera adventista si le hubiese llegado a un mormón fuera mormón porque el que le llegue y el primero lo conquiste para allá se va no es culpa de él es culpa de que los católicos estamos dormidos y hoy Dios nos da la muestra que pasa católicos que pasa y tenemos la oportunidad mire hermano Ramón yo si quiere bueno la sillita aquí porque yo yo no yo tengo desde esta mañana estar parado y no aguanto ya usted me imagina que también le pega mire hermano Ramón antes de comenzar a hablar hermano Ramón antes de comenzar a hablar yo estaba dando una enseñanza cuando usted llegó sobre la cruz y yo dije que en ninguna parte de la Biblia decía que la cruz es maldita y señal de muerte yo dije que ningún evangélico en el mundo podía refutarme a mí será que usted tiene una cita por ahí porque puede ser que yo esté equivocado y el mundo entero quiere saber la verdad puede ser que yo esté equivocado y los evangélicos dicen que la cruz es maldita y es señal de muerte que lo dice la Biblia usted me puede dar un capítulo un versículo antes de comenzar a hablar si la tiene si no lo tiene me dicen no y entonces comenzamos porque es que el tema con que usted llegó y a mí me da pena dejar a la gente así y yo está diciendo algo pues teniéndolo usted usted dirige una comunidad o usted se siente pastor o se siente oveja como dirige un grupo o usted es anciano o sea lo que la gente llama pastor no entonces que es anciano bueno dirige dirige verdad que sí bueno eso se le llama pastor verdad bueno un anciano el que dirige y tiene la sabiduría y predica verdad entonces mire como usted tiene el conocimiento y es anciano y tiene la sabiduría háblenos ahí denme la cita porque yo he leído la biblia y yo no he encontrado de ahí decir que la cruz es maldita señal de muerte si tiene si no la tiene me dicen no la tiene y entonces comenzamos ya el compartir y ponemos las condiciones tiene usted la cita sobre la cruz que es maldita o señal de muerte o no la cita es que en primer lugar por lo menos yo creo en la palabra en primer lugar he creído no al hombre sino a la palabra de Dios y yo sé que hay un Dios que todo lo sabe y todo lo puede y conoce la mente de cada uno de nosotros y conoce el plan de salvación que Dios ha dado para la raza humana para todos no hay excepción de personas por lo menos la gente se odia unos a otros pero no es así somos hermanos somos de una sola sangre toda la raza humana sobre el planeta tierra entonces nosotros la persona tiene que escuriñar las palabras Jesús dijo escuriñar las escrituras San Juan 5.39 escuriñar las escrituras porque aún parece que en ellas tenés la vida eterna y alcan testimonio de mí dijo el Señor entonces lo que pasa la persona a veces no escuriña la palabra y pide sabiduría al que la tiene el dueño de la sabiduría porque Santiago 1 1.5 dice que creas en sabiduría pidele a Dios que le harán abundancia y se reproche y le será dada entonces Dios no tiene excepción de personas con nadie Dios vino a salvar a toda la raza humana sobre el planeta tierra verdad tenemos anteriormente los patriarcas fueron perseguidos fueron matados los profetas vino dice el Señor enviaré a mi hijo ¿qué hicieron con él? le pegaron lo torturaron ¿verdad? nació de una madre de una virgen llamada María Mateo 1.21 dice el ángel dijo a María dará luz y pondrá por nombre Jesús porque este salvará su pueblo de sus pecados entonces tenemos un salvador que vino y nació en Belén de Judea cuando él nació dice que vinieron los ángeles del cielo adorables donde había nacido dijo ha nacido en la ciudad David un salvador llamado Cristo el Señor ¿sí? con todo el respeto que usted merece y este diálogo puede ser con respeto y con amor este creo que no me entendió la pregunta la pregunta la pregunta era sobre la cruz no escucha bien la cruz usted sabe que nosotros los católicos tenemos la cruz y ustedes no tienen la cruz ni creen en la cruz no creen no creen en la cruz o sea que usted está de acuerdo con cargar la cruz y usted no tiene ningún problema usted enseña que la gente puede cargar la cruz y usted enseña que la gente puede cargar la cruz mire según según la biblia por lo menos la cruz es señal de muerte ¿verdad? exacto tiene el capítulo y el versículo porque yo lo quiero yo no lo he encontrado como usted es bíblico porque por lo menos mire según la gente que vive aquí en el mundo si usted está por una vía y consigue ya me digo ya me digo ya me digo usted acaba de decirme a mí que usted es bíblico porque está escrito en Juan y me lo aprendí 539 escudriñar escudriñar las escrituras porque en ella vas a encontrar la salvación ajá ¿por qué no escudriñamos las escrituras usted y yo sobre la cruz? porque en ella vamos a encontrar la salvación ¿por qué no me da un capítulo y un versículo donde me hable de la cruz? vamos a poner no es para salvación ¿verdad? la salvación vamos a poner por lo menos en la escritura le doy toda la cita que los apóstoles que andaban con Jesucristo por lo menos Pedro la iglesia cantólica enseña que Pedro fue el primer papa ¿verdad? y en Hechos 238 dice que Pedro le dijo arrepentidos y autice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo la promesa para nosotros vuestros hijos y todos los que estén lejos a cuanto el Señor nuestro Dios llamara en la Biblia dice todos los extranjeros entonces para ello no hay excepción de personas ese fue el primer mensaje de Pedro y la iglesia católica enseña que Pedro fue el primer papa ¿sí o no? entonces yo no si solamente que yo le estoy hablando a usted quizás en otro idioma que yo le estoy hablando a usted en otro idioma porque usted no me entiende la pregunta mía es sobre la cruz y si usted no tiene cita sobre la cruz usted me dice no tengo cita sobre la cruz y comenzamos en dialogar el tema que usted quiera pero es que la gente está esperando porque yo le dije que ningún evangélico en el mundo ni siquiera usted me puede dar un capítulo y un versículo donde diga que la cruz es maldita o es señal de muerte ajá entonces usted está de acuerdo con tener la cruz usted está de acuerdo con tener la cruz no es señal de muerte ni es maldita la vela dice que jesús dijo toma tu cruz y sígame verdad si alguno crece en pojemiz toma tu cruz y sígame la cruz es el sufrimiento de cada uno de las personas para seguir a cristo va a tener trompiezos va a tener desprecios porque vamos a tener desprecios por cargar esa cruz si de quien de la raza humana a ver si nos entendemos esto es una cruz usted está de acuerdo que el cristiano cargue la cruz bueno esa es la opinión de cada ser humano si la quiere cargar por todos lados la puede cargar eso no va para condenación ni para salvación la biblia no afirma eso que es para salvación ni para condenación si la puede cargar cargala eso no va a impedir pero el plan de salvación es otro que yo he dejado el que creyere y huere bautizado será salvo y el que necesita cree será condenado entonces la persona se condena por sí sola por no obedecer Dios no vino cuando era a nadie nosotros podemos condenar a nadie tampoco le podemos explicar la palabra si la cree y la vive es salvo y hace plan de salvación que está escrito como lo hicieron los santos apóstoles Dios dejó apóstoles hecho uno ocho y dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo era mi testigo en Jerusalén en Samaria en Judea y hasta lo último de la tierra ese mensaje empezó en Jerusalén Israel y está aquí está en lo último por ahí en Aguayana bueno donde haya tierra tiene que irse mensaje para que ninguno dice que no quede por excusa verdad porque dice será predicado este evangelio del reino en el mundo entero quien lo trajo Jesucristo y de hombres para que haya este mensaje más adelante al final de la tierra si lo dice la palabra o no si claro ahora que quede claro en ninguna parte de la Biblia y este hermano que es anciano y el pastor lo confirma en ninguna parte de la Biblia dice que la cruz es maldita o es señal de muerte eso es invento de los protestantes ¿estamos claros? un aplauso para los hermanos muy bien bueno muy bien ya muy bien ¿cómo es? no tiene ningún impedimiento de la carga claro ¿por qué no? muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien bueno ya me como que me alevió ¿no? pero miren que ustedes lo van miren 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 que esto va a pasar por las redes ¿no? usted está viendo el mundo entero los pentecostales unidos lo van a matar porque lo van a ver lo van a ver y le van a decir ¿cómo que llaman usted? ¿cómo que llaman usted? Ramón 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 ustedes están metiendo en un lío porque los pentecostales del mundo lo van a ver pentecostales unidos y resulta que usted no lo sabe miren hermano Ramón usted no lo sabe Ramón usted no lo sabe pero yo tengo que decírselo Ramón dígame tengo que decírselo los pentecostales unidos de Venezuela y del mundo enseñan que la cruz es maldita y es señal de muerte usted no lo sabía hoy tiene que saberlo ahora sí ahora sí vamos a comenzar miren señor Ramón dígame eh ¿cómo hago yo para meterme a pentecostal unidos siendo que la fundó Carlos Parán en el año 1906 un hombre mortal como usted y yo antes del año 1900 no existía ningún pentecostal unido en ninguna parte del mundo esa iglesia no existía dígame ¿cómo hace usted para hacernos creer a nosotros que la iglesia que ha existido dos mil años llevaba 1900 años equivocada y por gracia de Dios viene Carlos Parán en el año 1906 y ahora sí trae la verdad y todos los cristianos durante 1900 años estuvieron engañados incluso los primeros cristianos porque los primeros cristianos pertenecían a la única iglesia que es el mundo cristo que es la iglesia católica ¿cómo hago yo para creer en una iglesia que no sea la iglesia católica? si no claro que sí usted me lo va a mostrar el mundo entero se va a dar cuenta si Ramón lo que hace habla 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 sin fundamento bíblico o el mundo entero va a dar va a mirar si Ramón usa la Biblia debajo del brazo para engañar a los tontos pero no tiene fundamento bíblico y usted lo van a ver que Ramón va a patalear pero que no va a dar fundamento bíblico usted lo van a ver pilas pilas porque él va a hablar muchísimo usted vea cómo comenzó hablando habló eso habla muchísimo pero lo que me tiene que mostrar a mí es que su iglesia pentecostal unida la fundó Jesucristo eso me lo va a mostrar a mí y entonces va a mostrar que la iglesia pentecostal unida lleva dos mil años lleva dos mil años no me venga a hablar de la doctrina todavía primero hablemos de la iglesia y después hablamos de la doctrina porque cada iglesia tiene su doctrina adventista tiene su doctrina pentecostal tiene su doctrina los mormones tienen su doctrina todos tienen su doctrina no hablemos de doctrina todavía así le voy a dar chance de hablar de la doctrina así le voy a dar pero lo primero que yo quiero es saber cuál es la iglesia de Jesucristo si es la suya me voy con usted papayito pero me tiene que comprobar con la biblia me lo tiene que comprobar porque de palabra fácil de palabra fácil oh oh Ramón usted puede dar vueltas y hablar de allí y hablar para allá y usted puede comenzar a tocar la doctrina de una vez usted puede decir es que la doctrina es que esto y que esto que no hablemos de doctrina se lo advierto que las cámaras graben no me hable de doctrina hableme de la iglesia y después le voy a dar la doctrina para que usted se desahogue con la doctrina de hecho 238 aleluya gloria del señor donde dice bautizan en el nombre del señor Jesús después lo voy a dar porque yo conozco su doctrina me la conozco al dedillo pero no me hable de doctrina ojo el mundo entero no doctrina ahorita hablamos de doctrina si le voy a dar la segunda sección es doctrina la primera sección es que la iglesia pentecostal unida es la de Jesucristo tengo pruebas Jesucristo la fundó aquí así así y tiene dos mil años esa iglesia porque usted tiene el que tenga teléfono inteligente pero hay una usted le pregunta Siri 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 diga quien fundó la iglesia pentecostal unida de Venezuela o quien fundó la iglesia pentecostal y le va a decir quien la fundó cuando y le dice Siri quien fundó la iglesia católica y le va a decir Jesucristo en el año 33 hágalo porque el celular inteligente capaz de hacerlo y yo quiero que él que es más inteligente que Siri nos compruebe que la iglesia pentecostal unida es la de Jesucristo ustedes van a ver que no puede antes de que él hable le voy a decir no es capaz de demostrar con la Biblia no tiene pruebas él va a hablar y ustedes lo van a ver va a hablar de todo porque a pesar de que yo le diga que no hable de la doctrina él se va a encadenar ahorita hablar de la doctrina porque dice que pero no me va a dar fundamento si estoy diciendo mentiras ustedes lo van a ver es que yo ya me los conozco entonces como yo ya me los conozco les advierto Ramón tienen la oportunidad y el mundo lo está siguiendo de usted demostrar que su iglesia es la de Cristo o tienen la oportunidad de hablar como un loro y no decir nada y perder la oportunidad de mostrar que la iglesia es de Cristo y que Cristo fundó una iglesia y que la iglesia la suya bien recibamos un aplauso al hermano Ramón no me va a hablar de doctrina de que no va a hablar de la iglesia que fundó Cristo con pruebas aleluya bueno Jesucristo formó la iglesia con 120 personas el día de Pentecostés y el nacimiento el nacimiento hecho hecho 238 donde disculpe no olvide que es la iglesia donde me diga la iglesia la fundó Cristo en Pentecostés aquí está el capítulo aquí está el versículo me lo muestra hábleme de la iglesia no de doctrina bueno iglesia vamos a escuchar y la formó Jesucristo yo soy sigo de él ya Pedro les dijo arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo entonces la formó Pedro con Jesucristo fue el primer mensaje que Pedro predicó hábleme de la iglesia muestra en el mundo que la iglesia suya es la de Cristo mire es que la iglesia es una comunidad verdad la iglesia es algo un grupo de personas eso significa iglesia pero yo le hablo lo que está escrito en la palabra de Dios verdad que todo lo bautismo es en el nombre de Jesús por lo menos Mateo 28 y 19 dice toda potestad me da en el cielo y en la tierra y hace discípulos a todas las naciones bautizándolo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y así ya cumplí todo lo que yo los ordenado yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén dice la palabra de Dios así ¿a quién envió Jesucristo? una pregunta ¿a quién envió Jesús a abuelizar el mundo? ¿cómo lo hicieron ellos? en el nombre de Jesús porque la Biblia dice Hechos 4 dice en ningún otro hay salvación no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos no lo hay entonces ¿qué doctrina voy a seguir yo? ¿qué iglesia voy a seguir yo? la que bautizan el nombre de Jesús para el perdón de pecado como dice el primer papa Pedro hayan hecho 38 cuando Felipe pericanza María un discípulo él mío lo discípulo dice él ¿no? entonces Felipe pericanza María dice pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de los cielos y en el nombre de Jesucristo votaban hombres y mujeres dice la palabra de Dios se batizaban hombres y mujeres entonces esa era la doctrina es el el fundamento esa es la iglesia que Cristo formó con 120 personas y está extendida en todo el universo en el mundo entero y aquí hay mucho pueblo para la honra y la gloria del Señor Jesucristo ¿sí? el que es de Dios lo llama es Dios no el hombre yo tengo para convertir a nadie pero el Espíritu Santo convence el mundo de pecado de justicia y de juicio es el que da testimonio sobre el veredero hasta lo último los apóstoles no habían durado hasta entonces eran hombres mortales igual como nosotros pero Dios va llevando usted aquí hay personas cuando sean llenas del poder del Espíritu Santo Dios les hable la mente para entender como dice Lucas 24 47 dice que dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones comenzadas en Jerusalén 24 47 cuando el centurión vio lo que había 24 47 24 47 47 47 47 voy y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando en Jerusalén empezó para toda la tierra bajo el cielo para todos nosotros no es por un grupo Dios no vino por uno solo Él vino por todos los pecadores del arrepentimiento por todos Dios no tiene cien de personas Dios es un Dios de amor para todos tenemos que amarnos como hermanos todos la gente tiene excepciones no es evangélico es católico no somos todos iguales humanos hermanos Dios dio dos mandamientos el primero amarás el Señor con todo tu corazón con toda tu fuerza con toda tu alma y con toda tu mente este es el primer gran mandamiento y el segundo amarás a tus prójimos como a ti mismo si no yo me amo tengo que amar a las demás personas somos humanos todos yo vi una persona por lo menos un señor allá señor tenga misericordia de él y lo levanta yo también pasé por ese camino pero gracias al señor que me rescató y donde andaba si entonces eso es lo que tenemos que mirar Dios transforma las almas por medio del Espíritu Santo le hace nueva criatura dice según de Corintios 5 17 dice si alguno está en Cristo nueva criatura y las cosas bienes pasaron aquí noches nuevas la persona puede ser lo más malo que hay en el mundo pero se arrepiente dice que reconoce su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia y el que lo cubre no prosperará dice Proverbio 28 13 entonces la iglesia somos todos católicos somos todos no dice que no somos católicos si somos católicos ¿verdad? ¿todos? 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 hermano Ramón hermano Ramón somos universales hermano el católico es una persona es una religión no somos universales todos si somos universales hermano no tenemos asesión de personas dice no católicos porque hacemos esto no señor somos todos somos católicos y el verdadero católico es salvo yo en mi religión le puedo testificar un poquito yo tengo 22 ahijados ¿sí? 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 disculpe pero es el tiempo yo estoy yo estoy haciendo un sacrificio pero no quiero hacer un sacrificio en vano yo quiero que mire hermano Ramón todo el respeto que usted merece pero yo le dije a usted que no me hablara así para allá para allí para acá para acá porque perdieron por si habló 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 del bautismo usted no me habló usted no me mostró eso Ramón usted me mostró cuando cuando Pedro pero la iglesia sí Ramón yo aclaro que sí así me gusta Ramón así me gusta lo que Ramón no pudo hacer yo sí lo voy a hacer él perdió la oportunidad el mundo entero porque yo le dije a usted que lo íbamos a grabar el mundo entero lo está viendo por YouTube que Ramón ni Ramón ni ningún anciano ni ningún pastor de ninguna esa secta puede comprobar con Biblia que es una iglesia de Cristo ninguno ni con la Biblia ni con la historia hablan y dicen porque a ellos le enseñaron hablar 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 para enredar a la gente para dar vuelta vuelta para allí vuelta para acá y habla una cosa para que la gente no sepan ni qué creer qué fue lo que dijo pero como yo ya me los conozco llevo ya 23 años trabajando con ellos me los conozco como palma en la mano no tengo ningún problema no tengo ningún problema y si le puedo mostrar a ustedes que fundamento no tienen si Ramón tuviese fundamento no hubiese perdido la oportunidad no la pierde no conquistar todo este grupo de gente Dios mío santo y los que nos siguen por internet no hombre eso sería lo maximito pero ya le voy a mostrar Ramón querido hermano usted todavía usted dice que este católico y debo 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 si lo voy a mostrar si si lo voy a dar claro que si usted la va a leer usted la va a leer Ramón mire querido Ramón querido Ramón antes de darle la cita quiero decirle que católico no significa que no haga distinción de persona no 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 eso no significa católico católico significa universal y universal por varios motivos la iglesia católica universal por varios motivos primer motivo si primer motivo primer motivo es porque la iglesia que fundó Cristo el mando y dijo vayan y prediquen el evangelio a toda criatura de modo que es católica en la misión segundo cuando viene el espíritu santo que usted habló de hechos hechos uno ocho recibirán el espíritu santo serán mis testigos María y hasta los confines de la tierra universal y luego católico porque resulta que la iglesia de Jesucristo está en la misma sintonía en el mundo entero hoy yo celebro una misa aquí y leo el mismo evangelio que se lee en Estados Unidos el mismo evangelio que se lee en Roma el mismo evangelio que se lee en México el mismo evangelio que se lee en China el mismo evangelio no el mismo capítulo y versículo si el mismo libro el mismo capítulo y versículo y todos los sacerdotes del mundo entero están leyendo lo mismo o sea que es universal lo que usted hoy lee en su iglesia en Socopón no lo lee en Marinas tampoco porque no es universal su iglesia no es universal es particular espero me entienda ahora voy a explicarle con la Biblia el fundamento ahora sí ahora sí voy al fundamento mire lo que él lo pudo hacer yo sí lo puedo hacer con la Biblia de él la iglesia católica es la que fundó Jesucristo pruebas tengo comienzo diciéndole que en primera de Timoteo primera de Timoteo 3.15 Pablo dice que Dios tiene una sola iglesia ojo y Pablo no vivió en el año 1906 cuando Carlos Parán vivió antes de Carlos Parán y antes de Carlos Parán ya existía ya existía no él tiene su Biblia ya existía primera de Timoteo 3.15 antes de venir Carlos Parán antes de Carlos Parán viene la iglesia de Pentecostal unida en el año 1906 antes de venir Carlos Parán ya existía la iglesia de Dios cómo se explica el tiempo de Pablo y Pablo está hablando póngale usted hacia el año 50-60 cómo se explica que sea la de él ya hay una iglesia pongan cuidado va vamos a ver 3.15 3.15 la luarte de la verdad 3.15 dice para que que si todos todos seamos como deben conducirnos en la casa de Dios que es la iglesia de Dios viviente columna a ver hermano Ramón a ver escúcheme hermano Ramón lo que pasa es que yo como leo la palabra de Dios me gusta leerla despacio sin correr y palabra por palabra así entonces para que usted no corra para que no corra otra vez para que cita todos sepan como deben conducirse en la casa de Dios que es la iglesia de Dios viviente pregunto ahí Ramón que entiende usted que que Dios tiene una iglesia o que no tiene iglesia la iglesia cada uno de nosotros haya una congregación yo soy iglesia de Cristo la iglesia hacemos cada uno de nosotros porque la morada del Espíritu y Dios no mora dice que en casa hecha de mano humana mora en un cuerpo lo dice la Biblia Ramón a mi me duele que lo hayan engañado de esa manera yo con la Biblia le voy a le voy a con la Biblia mire Ramón con la Biblia yo le voy a mostrar a usted que lo engañaron si usted no me cree después lo que lo lea ahí ya es problema suyo pero yo no soy la iglesia Ramón yo no soy la iglesia no eso no es ver somos templo mire Ramón templo templo es una cosa iglesia es otra cosa que es iglesia para que vean la iglesia significa congregación entonces yo no soy una congregación yo no soy iglesia porque yo no soy una congregación para que haya congregación tiene que haber dos o más yo no soy la iglesia congregación templo sí soy pero templo es una cosa iglesia es otra el templo usted puede decirme el templo puede ser las cuatro paredes si que no es la iglesia como tal la iglesia como tal son la congregación no la casa es el templo ese es el templo ese es el templo pero el templo es una cosa y la iglesia es otra la iglesia es la congregación por ejemplo mire esto es iglesia una congregación pero una sola persona no puede ser iglesia me en grupo sí pero una no cuando usted me dice yo soy la iglesia usted me está diciendo una barbaridad pertenece 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 sí entonces quiere decir yo soy parte de la iglesia esa es la palabra que usted tiene que decir bueno me damos errores como humanos aplauso para Ramón muy bien Ramón entonces mire Ramón entonces seguimos mira Dios tiene una iglesia si me tardo para que sepa como tiene que portarse en la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo léalo que es la iglesia del Dios vivo del Dios viviente columna y baluarte de la verdad ahora bien esa iglesia de Dios que es una porque no dice las iglesias sino una es columna y baluarte de la verdad quiere decir que solo en esa iglesia usted está seguro de estar en la verdad porque es columna y baluarte de la verdad y cuál díganme la pregunta díganmela cuál es esa iglesia así me gusta así me gusta Ramón y le voy a mostrar que esa iglesia choquela ahí con hombres así hasta amanezco aquí miren y le voy a mostrar que esa iglesia es la iglesia católica y él lo va a ver y lo va a leer claro que sí y ahora a mí me interesa saber por qué él dice y cuál es la iglesia porque claro si hay una iglesia que es columna y base de la verdad él quiere estar ahí y yo quiero estar ahí y todos tenemos que estar ahí la única iglesia que tiene la verdad Ramón léanme el 3 1 para comenzar a ver cuál es la iglesia ahí mismo ahí mismo 3 1 para ver porque ahí está hablando de la iglesia del Dios vivo columna y base de la yo quiero saber quiénes gobiernan esa iglesia para que se den cuenta que es una comunidad pero que la gobierna alguien y qué nombre le pondremos para ver quién es esa iglesia va 3 1 dice palabra fiel si alguno anhela obispado buena obra desea obispado sigue pero es necesario que el obispo sea irrepresible el obispo o sea que en la iglesia de que de Cristo que es columna y base de la verdad hay obispos y en el versículo 8 que más hay ya le voy a poner esa ya le voy a tranquilo tranquilo que yo voy para allá bueno pues terminemos ese versículo ya va ya le voy a terminar el versículo porque él se fascina cuando dice y tiene que ser casado una sola vez ahí está ahí está y él piensa que yo no lo voy a leer yo lo voy a leer pero que yo le quiero que yo me la sé también si papá yo solamente le estoy diciendo que ya se lo leo solamente que le estoy si ya se lo voy a mostrar de una sola mujer listo si claro que si claro que si claro que si claro que si papá eso estamos acuerdos claro estamos hablando también rogando bonito es que no estamos peleando estamos rogando bonito así es antes de leerle lo que usted quiere déjame el 4 para ver porque aquí dice que los obispos ahora el 4 el 4 no perdón el 4 no el 8 el 8 el 8 el 8 dice los diáconos esa iglesia esa iglesia tiene obispos esa iglesia tiene diáconos pregunto en la iglesia pentecostal unida hay obispos si hay hay diáconos si hay mire el obispo el que dirige la iglesia bueno está bien está bien está bien está bien está bien listo listo está bien está bien seguimos seguimos no hay problema no hay problema seguimos ahora si lea lo que usted quería hay obispos hay diáconos el obispo sea lealo el obispo es necesario que el obispo sea irreversible marido de una sola mujer sobrio prudente tencoroso hospedador apto para enseñar no dado al vino ni pedenciero no codicioso no ganancia deshonesta sino amable apacible no avaro más el cuatro que me interesa el cuatro dice que gobiernen bien su casa gobiernen miren la palabra gobernar gobiernen bien su casa y tengan sus hijos en sujeción con toda honestidad ¿por qué? siga el cinco pues el que no sabe gobernar su propia casa ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? entonces Dios tiene una iglesia y el encargado de cuidar la iglesia es el obispo y dentro de esa iglesia están también los diáconos y él dice en mi iglesia también hay obispo y hay diáconos perfecto vamos igual lo que igual no es trampa con mi respeto usted me puede mostrar donde en la biblia dice como se nombran esos obispos como como porque la iglesia usted tiene que saber como se nombró obispo quien nombra los obispos como hace según la biblia no según usted como se nombran los obispos dentro de la iglesia y porque la iglesia católica los obispos de la iglesia católica y no los pentecostales usted puede mostrar como era que se hacía esa ordenación como lo hicieron antes por ejemplo de Carlos Parán cuando formaron la iglesia por lo menos Dios exigió toda esta gente que dirigía la iglesia a contenidos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros maestros como lo hacía se lo voy a mostrar como lo hacía se lo voy a mostrar como lo hacía en hechos capítulo 8 versículo 18 hechos 8 18 como lo hacía porque los hechos dicen como lo hacen 8 hechos 8 18 8 18 si dice y ahí ustedes van a ver clarito si es la iglesia pentecostal o si es la iglesia católica cuando vio simión que por la imposición de sus manos no 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 de sus manos de sus manos no dice o yo estoy equivocado la imposición de los de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo le ofreció dinero diciendo danos también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiera la mano reciba el Espíritu Santo entonces observen que en la iglesia se daba ese poder a través de la imposición de manos de manos pero subrayen algo importantísimo la mano de quien de los perifíteros no 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 que dice ahí que dice ahí no que dice ahí que dice de los apóstoles perfecto de modo que no es que en mi iglesia hay obispo pero quien le impuso la mano nadie en mi iglesia hay obispo pero quien le impuso la mano pues yo busqué a mi tío que le impusieran la mano no la Biblia dice que para que sean los verdaderos apóstoles de Cristo los verdaderos sucesores los verdaderos obispos los verdaderos diáconos tenían que imponerle las manos pero no cualquier persona los apostoles eso se llama sucesión apostólica ahora sucesión apostólica significa sucesión apostólica se llama sucesión apostólica el pregunta y llegaron hasta ahorita los apóstoles no sucesión apostólica significa que un apóstol antes de morir le ponía las manos a otro y otro a otro y así sucesión apostólica a lo largo de dos mil años que si usted lo busca lo puede encontrar en la iglesia católica usted me pregunta a mí quien me puso la mano a mí yo le digo Mario Moronta a Mario Moronta usted busca quien le puso la mano y va hasta los apóstoles si usted le pregunta a su obispo quien le puso la mano yo me le impuso la mujer el día que yo estaba bravo me metió un cachetabón pero nadie le impuso la mano un ministro lleno del Espíritu Santo de buen conocimiento lleno del Espíritu Santo a mí no me consta a mí lo que me consta es que sea aposto ahí no dice lleno del Espíritu Santo ahí dice la mano de los ahí no dice lleno del Espíritu Santo eso lo inventó usted eso lo inventó usted pero lleno del Espíritu Santo no ahí dice que la imposición de manos tenía que ser de los apóstoles de modo que de los apóstoles no voy a llegar hasta aquí de modo dos mil años si usted tiene dos mil años es la pregunta sea sincero sea sincero usted comienza a buscar quien le impuso las manos a Carlos Parán el fundador de la Iglesia Pentecostal Unida quien le impuso las manos en el año 1900 en que parte del mundo dime en cualquier parte del mundo como se llamaba un pastor de la Iglesia de Pentecostal Unida eso no existía en ninguna parte del mundo entonces como me va a decir que viene de los apóstoles los apóstoles es lo que pasaron en el ministerio verdad los apóstoles fueron perseguidos fueron matados fueron tortidos eso es verdad pero los apóstoles fueron dando el nombre dando la imposición por ejemplo a Pablo 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 por ejemplo en el capítulo 13 versículo 2 de Hechos de los apóstoles Hechos si Pablo siendo apóstol o sea no no él no era apóstol siendo él era un perseguidor se convirtió verdad como fue que Pablo se hizo apóstol Hechos 9 Hechos 13 no 13 13 13 13 2 13 2 13 2 sí Hechos 13 2 dice como es que Pablo se hace apóstol ministrando vamos a ver ministrando esto el señor y ayudando dijo el Espíritu Santo apartado apartame a Bernabé y a Saulo para la obra que yo lo he llamado entonces habiendo ayudado y orado leí ayunado así ayunado y orado le pusieron las manos y los despidieron a Pablo le pusieron las manos los apóstoles y lo enviaron eso se llama sucesión apostólica de modo que no puede decir yo soy apóstol por ejemplo usted llega ahorita Ramón con respecto a usted usted llega al cuartel más cercano que esté por aquí cuando usted le dice a los soldados atención soy el general Ramón se le van a para firme el que esté loco se le para firme quien le dio la autoridad quien le dio el poder no es que yo yo soy amigo de Mauro a mí que me importa usted no tiene poder usted no ha recibido ese poder a través de la imposición de mano de los apóstoles sí pero ese poder es distinto sí ese poder es distinto Ramón escúcheme el poder de de ese que usted habla del Espíritu Santo es distinto al de la imposición de mano para nombrar apóstoles sí es distinto salía de la presencia de Dios salía a presencia a los hombres les hablaba del nombre de Jesús sí sí pero pero fíjese usted para hacer sanidades en el nombre de su poder para reprender demonios para hacer sanidades para salvación en ese nombre pero Ramón Ramón lo que estoy mostrando es el poder porque usted me está preguntando la cuestión es que usted me está preguntando que esos obispos como comprobo yo que esos obispos son de la iglesia católica es lo que usted me lo que usted me está preguntando y le estoy diciendo lo de los obispos no dice la biblia no dice eran de los apóstoles de los apóstoles pero como Ramón como Ramóncito como ha existido los obispos dentro de la iglesia a través de imposición de manos a lo largo de la historia si usted quiere saber por ejemplo que papa existía en el año 200 usted lo puede saber que papa existía en el año 500 usted lo puede saber usted puede saber que papa que obispo existía en Venezuela en tal año usted lo puede saber usted puede buscarlo y encontrarlo cosa que no puede encontrar un obispo si dice que tiene obispo un obispo pentecostal en que parte del mundo existía si era la iglesia de cristo en que parte del mundo existía más todavía más todavía más todavía el que señor el que señor llame eso es lo que usted dice pero el señor llama el señor llama a través de los apóstoles pablo no se nombró apóstol solo no no en ese entonces lo que está en hecho de los apóstoles usted me da por donde nos estamos viviendo verdad entonces yo tengo una un la biblia que es la la que nos puede enseñar más que la persona que es curiñada y mirar por sus propios ojos pide saber que la tiene Dios y la da porque Dios no es un hombre Dios no es Dios para que mienta no es un hombre para que mienta ni un hombre para que se arrepienta Dios llena los cielos y la tierra y todo lo que existe sobre este planeta tierra si es verdad pero cualquier tonto agarra la biblia y se nombra pastor entonces ese es pastor y obispo entonces como me voy a hacer con usted entonces si usted me dice que ha sido llamado y viene un loco y dice yo fui llamado y yo tengo el espíritu santo esos son los locos que fundan la iglesia el árbol se conoce por el fruto pero resulta que el fruto cual es si usted quiere saber cual es el fruto es distinto al que usted le enseñaron a usted le dijeron que el fruto era yo no tomo yo no bailo pegado y ese no es el fruto el fruto primero el fruto primero es que usted no se salga de la iglesia de Cristo Cristo funda una iglesia y nosotros tenemos que estar en esa iglesia como usted no lo pudo hacer yo se lo voy a mostrar va va vamos a mostrárselo sigo todavía no he terminado voy a seguir mostrándole porque hasta ahora usted dice esos obispos está bien no hay ningún problema vamos ahora Mateo 16 18 vamos ahora Mateo 16 18 no no vamos a leerlo vamos a leerlo bueno vamos a ver si Cristo tiene una iglesia o no y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca y ficaré mi iglesia y la puerta no me corra mi iglesia significa la iglesia de Cristo no de Carlos Parán la que usted vive la de Carlos Parán bueno pero ya le voy a mostrar que es la iglesia católica ya le voy a mostrar que es la iglesia católica ah va dice como es tú eres Pedro y tú eres de mi iglesia siga dice sigue terminando y las puertas del ave no permanecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos y todo lo que atare en la tierra será desatado en los cielos teológicamente está diciendo que Cristo tiene una iglesia y no tiene dos segundo que esa iglesia tiene la llave del reino de los cielos tercero que esa iglesia tiene autoridad de atar y desatar que Dios lo respalda ¿verdad? cuarto que esa iglesia tiene un representante que es Pedro a Pedro le dio la llave del reino cuando dice a ti te doy está diciendo que se la está dando a Pedro me gusta sí así es Jesús le dio a Pedro cuando fue lleno del Espíritu Santo Pedro que recibió el poder de lo alto fue cuando dio el primer salmón que dijo arrepentidos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo la promesa para nosotros vuestros hijos y todos los que estén lejos a cuanto el Señor nuestro Dios llamare entonces ahí empezó el mensaje Pedro yo estoy de acuerdo que Pedro fue el primer Papa y ahí está el mensaje de Pedro que convirtieron tres mil almas en aquel entonces se bautizaron en el nombre de Jesús para el perdón de pecado si usted está de acuerdo que Pedro es el primer Papa entonces no hay peor ciego que el que no quiere ver y no hay peor sordo que el que no quiero ver ahí es donde la Biblia dice con claridad cuando Jesucristo llegó ante una persona como usted Jesucristo dijo aquí no hay nada que hacer no hay peor ciego que el que no quiere ver y no hay peor sordo que el que no quiero ir en castellano significa que se puede hacer con una persona que sabiendo no quiere actuar ahora yo no puedo quedar con demostrarle a la gente que esta iglesia es la iglesia católica y que es católica por varios motivos el primer motivo porque Mateo 28 20 19 dice vayan bauticen en el nombre del Padre del Espíritu Santo y enséñenle a todos a todos los pueblos vayan en el cielo en la tierra y así sí por las naciones bautizan a todas las naciones a todas las naciones eso significa católica católica bajo el cielo eso significa católica entonces cuando usted me pregunta como se papá papá mire la si usted sabe castellano castellano a eso se le a esto se le puede llamar silla sí o asiento mueble mueble como usted quiera usted no me puede decir ah no pero que si yo le digo que es silla entonces no no papá católico significa todos los pueblos universal que Cristo funda una iglesia y quiere que el mundo entero esté en esa iglesia y no en la pentecostal en esa iglesia y no en la mormona en esa iglesia y no en la mentista en esa iglesia porque es universal Cristo quiere que todo el universo cristiano esté en esa iglesia y a Pedro le dijo veanlo Juan 21 21 15 Juan 21 15 a Pedro le dijo que todo el universo todo el universo Juan 21 15 todo el universo de cristianos pasaba a ser cordero y oveja de Cristo pero Pedro tenía la autoridad de apacentar esas ovejas de modo que es una iglesia universal la universalidad de ovejas de Cristo la va a pastorear Pedro escúchelo cuando habieron comido Jesús dijo a Simón Pedro a Pedro Simón hijo de Juan me amas que que más que esto le respondió si señor tú sabes que te amo y le dijo apacienta mis corderos los corderos de Cristo como sabemos que son corderos de Cristo miremos quien los apacienta no 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 quien apacienta los corderos de Cristo Pedro Pedro pero si no son corderos de Cristo los apacienta Carlos Parán los apacienta Martín Lutero pero los de Cristo Pedro está o no está en la Biblia siga dice volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Juan me amas Pedro le respondió si señor tú sabes que te amo le dijo pastorea mis ovejas el primero se llama cordero porque se refiere a los apóstoles a los obispos que tienen que estar gobernados por Pedro apacienta mis corderos en la segunda habla de las ovejas porque son los laicos cuida mis ovejas pero Pedro es el encargado de los obispos diáconos presbíteros de Cristo corderos están gobernados por Pedro no es que yo me nombre obispo y a mí no me gobierna nadie tranquilo tiene que ser gobernado por Pedro si pertenece al rebaño de Cristo en la segunda son las ovejas los laicos tienen que gobernarlo Pedro ahora porque yo tengo que estar en un rebaño que no la gobierne Pedro porque Jesús le dijo a Pedro tú te encargas de este rebaño el mío mis ovejas de modo que usted es de Cristo usted es de otro rebaño usted no usted es de otro rebaño porque dijo Jesús Juan que acuerda capítulo 10 versículo 11 en adelante tengo otra no son de este reír la cual debo traer orían mi voz habrá un rebaño y lo sabe ellos son de otras de otro rebaño y tenemos que traerlos y por eso les estoy predicando para ver si algún día vuelven a la iglesia ahora el hermano no puede irse feliz si yo no le doy chance para que hable de la doctrina esa es la diferencia él no puede irse feliz si no le hablo de la doctrina ahora si llegamos a donde él quería llegar no me pudo comprobar que la iglesia de él le doy un dato más le doy un dato más antes de terminar antes de terminar para la doctrina usted alguna vez se ha preguntado quien hizo esa biblia que usted carga mire estos son imprentas trinitarias no 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 pregunto no me entendió la pregunta yo no dije quien mandó a imprimir quien eh usó la imprenta me entendió mal la pregunta fue escúchela quien hizo la biblia no quien la imprimió no me responda mal responda bien quien la hizo no estoy preguntando quien la inspiró estoy preguntando mire 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 quien la hizo no lo sé la sinceridad de este hermano un aplauso mire hermano Ramón con el cansancio y el hambre que yo tengo si fuera si fuera otro yo ya me hubiese ido pero cuando veo la humildad suya y veo que lo engañaron y que usted es muy sincero yo quiero ser salvo yo quiero ir al cielo ah dígalo dígalo yo quiero ser salvo quiero ir al cielo aplauso para Ramón hermanos ahora ven la necesidad de prepararnos porque el quiere ir al cielo y el quiere salvarse y si no hay quien le ayude como lo va a lograr mire vean ustedes la sencille de la humildad de este hombre que es capaz de decir otro inventa él dice yo no sé quien la fundó pero mire Ramón antes antes dale paso allá mire Ramón Biblia significa pequeña biblioteca y está compuesta por 73 libros resulta que esos 73 libros estaban en distintos lugares uno estaba en Roma carta a los romanos otro estaba en Éfeso carta a los Efesios otro estaba en Filipo carta a los filipenses otro estaba en Tesalónica carta a los tesalonicenses si si pero es para explicarle si entonces resulta que que Biblia significa pequeña biblioteca quien quien coleccionó esos libros quien quien fue a Roma y trajo los libros carta a los romanos quien fue a Filipo y trajo la carta que estaba allá quien fue a Tesalonic y trajo la que estaba allá quien fue a Éfeso y trajo la que estaba allá y quien metió todos esos libros en uno solo quien le dijo al mundo que eso era palabra de Dios y oye si fue un borracho si fue un loco si fue un tonto nadie le va a creer tenía que ser alguien verdadera de peso verdad y de la Iglesia de Cristo mira mira Ramón esa Biblia fue hecha en el año 382 la hizo el Papa de la Iglesia Católica San Damaso primero no lo hizo Carlos Parán fundador de los Pentecostales Unidos no él no existía esa Biblia es hecha por la Iglesia Católica y la Iglesia Católica tiene esa Biblia hasta que llegó Martín Lutero Martín Lutero no le quitó ningún libro a la Biblia lo puso como apéndice 7 como apéndice al final después del Apocalipsis y es hasta en el año 1825 que los evangélicos se reunieron todos las sociedades bíblicas unidas ustedes no existían todavía los Pentecostales los Pentecostales no existían todavía eran los otros protestantes y se reunieron en el año 1825 las sociedades bíblicas unidas y dijeron ¿qué hacemos nosotros? vamos a hacer vamos a hacer una Biblia propia vamos a quitarle a la Biblia 7 libros le quitaron 7 libros a la Biblia en el año 1825 hasta el año 1825 católicos y protestantes todos tenían 73 libros en el año 1825 le quitaron sí yo sé que hay unas Biblias que todavía las tienen ya las he visto también bueno usted tiene las pruebas y me alegra que tenga las pruebas porque toda la Biblia protestante o católica tenían 73 libros solamente que le quitaron eso y le dijeron a los protestantes el que no le quite 7 libros no le damos imprenta esta surge esa con 70 le quitan ahora queda con 66 entonces la iglesia católica hizo la Biblia la pregunta es como la iglesia pentecostal unida es la iglesia de Cristo pero no hizo la Biblia y porque la iglesia católica que hizo la Biblia no es la de Cristo porque la iglesia católica tienen los restos de San Pedro de San Pablo de San Mateo San Marcos San Lucas y porque los pentecostales unidos no tienen ninguno de ellos claro usted va a Roma yo fui a Roma celebre la misa en la tumba de San Pedro en la iglesia católica a San Marco en la tumba de San Marco en Venecia muy bonito fui a la de San Pedro San Pablo fui a la tumba de los apóstoles y eran católicos la iglesia poca no la tienen los pentecostales va le re al menos por curiosidad al menos por curiosidad bueno al menos por curiosidad al menos por curiosidad busque usted por internet o digle algún nieto o alguno busque por internet un templo del año mil de los pentecostales unidos del año mil quinientos del año mil novecientos eso no existe pero usted quiere el templo de la iglesia católica del año mil del año el más viejo es del año trescientos veintisiete yo fui allá y celebré la misa allá trescientos veintisiete el primer templo cristiano que se hizo de la iglesia católica y la iglesia católica lo tiene ¿por qué? entonces es para que usted tenga detalles de que la iglesia católica tanto en la biblia como en la historia tiene constancia incluso tenemos la lista de papas malos que han existido y la iglesia no la ha borrado la historia existe la historia porque no podemos borrar la historia existe ahora señoras y señores viene lo espectacular ahora si viene la doctrina que el hermano tiene toda el ansia del vino para acá solamente para la doctrina y si yo no lo dejo hablar de la doctrina se va a ir muy triste pero le voy a explicar la doctrina errada de los pentecostales y el mismo lo va a ver si lo entiende si lo si lo quiere aceptar o no lo escuchamos y le voy a explicar para ver si el quiere entender o no quiere entender a ver hábleme entonces de la doctrina no se me alargue mucho sino dígame bueno lo que el primer papa ya habló de esto lo que usted sabe decir de hecho bueno la biblia dice edificados sobre fundamento de apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo jesucristo mismo no hay otro fundamento hay uno solo que es cristo el señor entonces el vino y remó la sangre en el calvario por todos todos nosotros Dios no tiene necesidad de persona entonces el fundamento es cristo la biblia dice que algunos predican a cristo por envidia otros por contienda otros de buena voluntad dice filipenses 1 15 verdad pero el que predica a cristo de buena voluntad Dios tiene le da su recompensa y Dios dejó una doctrina para ser predicados los moradores de la tierra todo pueblo tribu y lengua quien trajo el evangelio de jesucristo a la tierra mismo jesús en marcos 1 14 y 15 dice después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el evangelio latinoamericano dice las buenas nuevas a toda la creación y le dijo dice después que Juan fue encarcelado se vino Galilea predicando el evangelio del reino de los cielos diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado arrepentido y cree en el evangelio buenas buenas nuevas entonces el reino de los cielos está aquí está entre nosotros la persona escoge si quiere caminar y ir a ese reino o quiere que hace como está porque cada quien tiene el libre prendido nadie se va a poner a obligar diciendo usted tiene que hacer esto no señor cada quien manda en su libre al vendrío Dios le dio al libre al vendrío a toda la raza humana sin excepción de persona entonces Cristo vino a salvar a toda la raza humana que hicieron con él le pegaron lo torturaron lo escupieron le pusieron una corona de espina lo llevaron al Golgat lo crucificaron y dijeron tú que san y salva desciende de la cruz y creemos en ti lo injuriaban pidió agua le llevaron con vinagre a donde estaba decía descienda y engañador a otro salvaste porque no te salva a ti mismo él iría cumpliendo una profecía sobre este planeta tierra tenía que hacerse porque si Cristo no viene allá al Calvario ninguno era digno de la salvación él vino a un pueblo escogido de él dice que a los suyos vino San Juan 1 11 y 12 dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron más a todos los que le recibieron ni crean en su nombre le dio potestá de ser hechos hijos de Dios los cuales no se hemos generado de carne ni voluntad de sangre sino voluntad de Dios entonces Dios los hace hijos adoptivos a él él es nuestro padre entonces esa es la doctrina que Cristo ha dejado y los apóstoles siguieron esa doctrina porque se han eficazos de los fundamentos de apóstoles y profetas ¿cómo lo hicieron ellos? él le dio el mandamiento matrimonio y chichis y no dice después que fue Juan él fue a Galilea ¿verdad? y le reprochó su incuriedad y dureza de corazón porque no habían querido que habían visto su estado ¿verdad? los apóstoles sudaban no se no no iban a resucitar pero se resucitó al tercer día y vive por los siglos de los siglos y viene a buscar un pueblo que se haya preparado sobre este pez de tierra y estamos viviendo en los últimos tiempos sobre este pez de tierra donde la maldad se ha multiplicado grandemente la vida dice que era como los días de Noé era como los días de Lobo eso se está cumpliendo hoy en día ¿verdad? otro es que había los días de Noé la maldad multiplicada hoy en día está multiplicada la maldad sobre esta tierra las personas le hablan de Cristo no yo vivo así yo me enseñan así yo muero así bueno cada quien tiene el bien vendrío ¿qué viene de él? el homosexualismo hombres con hombres mujeres con mujeres así hasta el mundo hoy en día desenfrenado y en ese entonces ahora se ha multiplicado mucho más ese pecado va a destruir el mundo porque lo que Dios prohíbe la gente lo hace Romanos 1 16 26 y en adelante dice lo que la gente hace lo que la gente practica ahí está si quieren noten la cita y la leen en su casa que tenga su Biblia y en 1 Corintios 6 9 también está lo que está escrito lo que hace a la gente que Dios prohíbe la gente lo hace ¿pero qué? porque la gente tiene el bien vendrío pero el que reconoce su pecado y se aparta alcanzará misericordia yo fui religioso grandemente también pero Dios me llamó y me tiene en su iglesia ¿para qué? para dar testimonio de Él donde vaya donde esté vaya donde vaya el testimonio de Jesucristo que vino a salvarnos a todos a Él le pusieron la corona de espinas le pegaron con una caña y se salió sangre y sangre ¿qué mal hizo Jesús para crucificarlo? ¿qué mal hizo? ningún mal pero la gente lo desechó ¿sí? ¿sí no? lo desechó pero Él vino a salvar la raza humana no vino a condenar el mundo y dice el Señor yo no vine a condenar el mundo sino a salvar lo tiene quien le juzgue y le condena y la palabra le juzgarán el día postrero antes la palabra le condena por sí sola porque Él dijo ir por todo el mundo y pericar las buenas nuevas a toda la creación el que creyere y huere bautizado será salvo esa es la doctrina y el que necesita creer será condenado ¿quién le condena? el sacerdote el pastor no nadie se condena a la persona sola ella misma se condena por no creer si se pone en agua de ese es un santo vino Dios es santo porque yo soy santo dice Pedro y sin santidad nadie verá al Señor Él vino por los pecadores porque todos constituye la gloria a Dios no había yo no justo sobre esta tierra pero Él vino a salvarnos a todos pero ¿qué dice la gente? a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno escurille la palabra pide ese día a Dios que Dios un Dios de amor para todos Dios nos ama a todos por igual Dios no tiene excepción de personas amigos hermanos Dios vino por todos nosotros sin excepción pero la gente tiene mucha excepción de personas entre nosotros mismos hay excepción de personas en la misma iglesia hay excepción de personas ahora unos se oyen a otros bueno no pueden vivir los mismos vecinos con nosotros con los mismos hijos dicen que no apare para hijos ni para padres levantarán los hijos y matarán a sus padres todo eso está escrito pero tiene que cumplirse la palabra ¿sí? hermano Ramón este a mí me da tristeza cuando usted dice que se salió para meterse a la iglesia de Cristo y yo le voy a comprobar con la Biblia que usted no hizo eso y usted dice bueno pero es que yo sigo la doctrina y la doctrina y la doctrina le voy a mostrar que le voy a mostrar que usted dice bueno y que y condena el pecado y contamos el pecado y condena el pecado no no lea con aquella porque lea usted porque yo ya me ya me está pegando pero yo mismo usted lea si o lea usted mismo déjeme 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 mire en primera de timoteo capítulo 4 versículo 1 4 1 búsquelo primera de timoteo 4 1 nos viene a hablar que cuando una persona con el tiempo el tiempo o sea en los potreros tiempos tengale ahí tengale ahí primera de timoteo 4 1 en los potreros tiempos significa cuando Pablo escribió significaba hacia el año 1906 cuando venga Carlos Parán vendrá con una doctrina pero no es la de Dios eso está escrito eso que él está diciendo que él trae la doctrina y habla de la doctrina y venía a aplicar la doctrina ya San Pablo lo escribió y dijo advertencia casi que dice vendrá Ramón casi pero si dice que Ramón entonces limita dejó abierto escuchen como dice Pablo pocao pocao vendrá mucho mucho pocao pocao no me dice pero el Espíritu dice claramente que en los potreros tiempos en los potreros tiempos significa después ahorita en el año 1900 2000 1900 que fue Carlos Parán eso se llama postreros tiempos apostarán de la fe escuchando no corran no corran Ramoncito no corran no corran es que en los potreros tiempos tiempos algunos apostarán de la fe algunos y Ramón es uno de ellos renegarán de la fe apostatarán significa renegarán de la fe yo era católico pero me salí y me fui y eso en los potreros tiempos y lo estamos viendo antes no existían los evangélicos miren ustedes antes de llegar los potreros tiempos miren antes de Martín Lutero antes del año 1500 en que parte del mundo estaban los evangélicos en que parte del mundo estaban los pentecostales en que parte del mundo estaban los protestantes en ninguna parte del mundo no existían comenzaron a existir en los potreros tiempos cuando algunos católicos como Ramón comenzaron a renegar de la fe apostatar se llama pecado de apostasía y cuando cometen ese pecado de apostasía se centran en una doctrina y le hablan a la gente de la doctrina lo que no le dice que son doctrinas diabólicas escúchenlo escúchenlo para que ustedes vean dale escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonio ahí está ahí está a él no le dijeron eso y él habla de doctrina por eso yo yo sabía de la doctrina de la doctrina por último porque yo sé que San Pablo lo dice le dice a Timoteo en los últimos tiempos vendrán hombres que se saldrán de la iglesia apostatarán de la fe y hablarán de doctrina doctrina pero son doctrinas de demonios bárbaros si Ramón pesara estas palabras midiera esta palabra analizar esta palabra es el que busca la salvación tendría que pensar no esta noche y sentarse a reflexionar caramba porque yo he apostatado de la fe apostatar significa renegar y decir no esto me lo dio mi padre esto me lo dio mi madre pero yo renuncio ahora me meto a otra esto era dos mil años de iglesia pero yo renuncio y me meto a otra porque me parece más bonito ahí porque estoy de acuerdo y a lo mejor hasta plata me entra apostatado de la fe para seguir doctrina de repítelo repítelo de demonio por la hipocresía de mentirosos que teniendo y ustedes vieron las pocas de mentiras que en un poquito dijo pero no por él sino porque se lo enseñaron y meten en la palabra de Dios para decir estoy sustentado en la palabra no señor no vean ustedes por hipocresía repítelo ¿por qué? por la hipocresía de mentirosos teniendo cautelizada conciencia por la hipocresía de mentirosos debería darle vergüenza a los protestantes debería darle vergüenza de estar enseñando doctrina de demonios debería darle vergüenza salirse de la iglesia y dice Pablo lo que debería darle vergüenza se sienten orgullosos porque nadie les dice nada porque la gente no se lo explica y miren que es un pecado y Pablo dice es un pecado como matar a su padre seguir esa doctrina diabólica es un pecado como matar a su madre porque él habló de los homosexuales la doctrina es de esto de aquello pero no habló del pecado esto también es doctrina del pecado de la falsa doctrina de no seguir la doctrina de Cristo y está escrito en primera de Timoteo también capítulo 1 versículo 8 en adelante cuáles son los pecados dale primera de Timoteo capítulo 8 versículo 1 en adelante verán que el pecado de no seguir la doctrina de Cristo y cambiar de doctrina mire 1 8 en adelante primera de Timoteo 1 8 dice pero sabiendo que la ley es buena si uno la usa legítimamente conociendo esto que la ley no fue dada para los justos sino para los transgresores vamos a ver cuáles son los transgresores desobedientes cuáles son los transgresores desobedientes para los impíos y pecadores los impíos y pecadores vamos a ver y qué pecados son vamos a ver Lupita ayúdenme a ver cuáles son los pecados esta es la doctrina para los invederentes y porfanos para los para los para los para los que para los que para los que para los que los que matan a su padre para los que matan y matricidas los que matan a su madre le parece pecado chiquito o grande bárbaro y dentro de esos pecados grandes está el pecado que él cometió ponen cuidado para los homicidas para los bravos homicidas para los fornicarios fornicarios de que él estaba hablando para los homodistas para los que él estaba hablando pero él no habló del pecado para los secuestradores pecado grande para los mentirosos pecado grande para los profanos y para y para y para aquí despacito despacito y profanos y para cuantos se opongan a la sana doctrina a los que se opongan a la sana doctrina porque son doctrinas de demonios y es un pecado según el evangelio de jesucristo que estamos leyendo que estamos leyendo entonces ustedes ven que está escrito y él piensa que es un lujo ser protestante no es un lujo ante los hombres es un lujo ante dios es un pecado como matar a su madre como matar a su padre pero eso no lo dicen ellos ellos no hablan del pecado de apostasía de salirse de la doctrina para seguir otra iglesia san paulo lo dice claro sean a tema maldito galatas capítulo 1 versículo 8 san paulo dice esa gente es lo peor lo dice pablo no lo digo yo está en galatas 1 8 si no está la vida no me crean escúchelo pablo galatas 1 8 galatas dice más si uno si uno nosotros un ángel del cielo o anuncio otro evangelio escuche eso no lo sabía él si viene más adelante carlos parán los pentecostales unidos en el año 1906 y le anuncia otro evangelio 8 dice que hemos anunciado otra vez otra vez el 8 más si alguno nosotros un ángel del cielo o anuncio otro evangelio diferente el que hemos anunciado sea anatema anatema significa maldito maldito sea anatema significa maldito sigue 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 no ha terminado como antes hemos dicho también ahora lo repito si alguno predica diferente evangelio predica diferente evangelio del que hemos recibido sea anatema el que venga a predicar un evangelio distinto del que se ha predicado 1900 años antes sea maldito y ese es el que está predicando él entonces quien se lo hace saber a él nadie no es culpa de él es que nadie se lo había dicho hoy él lo lee si lo cree bendito sea Dios si no lo cree el mundo entero se dio cuenta que él fue engañado y que si ustedes no se preparan lo van a engañar igualito y van a parar a protestantes cometiendo el pecado de apostasía y que vamos a hacer y nos vamos a quedar con los brazos cruzados Dios mío santo porque no hacemos nada ustedes y yo tenemos que luchar hermanos por demostrarle al mundo cual es la verdad y por eso aquí estoy aguantando hambre y ustedes también porque si a partir de hoy este hermano no escucha la palabra de Dios ya no es problema mío yo ya le prediqué y es la semilla del reino y yo sé que él es humilde y es sencillo y él va a escuchar y a lo mejor va a ver el video porque lo va a montar en Youtube lo va a volver a examinar y va a examinar lo que tengo allí para que ustedes se den cuenta y voy a terminarle y voy a terminarle para aclararle lo que usted no me dijo de la doctrina pero que yo lo sé y tengo que aclararse la doctrina pentecostal dice Hechos 2 38 por favor lea Hechos 2 38 dice que hay que bautizar en el nombre del Señor Jesús y no en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y que la iglesia de Jesucristo es la iglesia pentecostal porque bautizan en el nombre del Señor Jesús pentecostal unida la doctrina apostólica la doctrina apostólica porque el primer Papa que fue Pedro aleluya gloria al Señor el primer discurso que se recaló no habló de la Trinidad porque ellos son de lo que dicen que el Padre no existe el Espíritu Santo no existe solo Jesús por eso llama Jesús solos ser lleno del Espíritu Santo y que la sabiduría a ver arrepentimiento bautismo nombre pero a ver perdón pero usted es pentecostal unido o pentecostal pentecostal unido los pentecostales unidos son los Jesús solos que dicen que no existe ni el Padre ni el Espíritu Santo solo Jesús ahora él no sabe ni lo que es los pentecostales unidos usted lo ve un pentecostal por televisión y se pone bravo con usted claro porque los pentecostales unidos hablan que hay que bautizar solo en el nombre del Señor Jesús como bautizote como bautizote como bautizote en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo como dijo el primer Papa claro como dijo el primer Papa como dijo el primer Papa vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo porque lo vamos a ver Hechos 2.38 aquí está aquí está así me gusta Hechos 2.38 dice Pedro le dijo arrepentido dice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo le puedo hacer una pregunta voy a callar usted quiera ahí dice escúcheme ahí dice en el nombre o dice en el nombre con el nombre en el nombre a ver lo repito que lo grábelo con la cámara ahí dice en el nombre o con el nombre dice cada uno en el nombre en el nombre o con el nombre en el nombre no dice con el nombre ¿verdad? en el nombre hermano Ramón en el nombre es una cosa con el nombre es otra cosa ¿dónde está el engaño usted y yo quiero explicárselo con el corazón en la mano? que a usted le enseñan a usar con el nombre del Señor Jesús no en el nombre con el nombre es una cosa Petro Nilo ¿cómo dice? en el nombre en el nombre no con el nombre o sea lo importante no es usar el nombre lo importante es bautizar en el nombre en el nombre si usted quiere saber está escrito en Juan 5 43 ¿qué significa en el nombre? búsquelo búsquelo en el nombre es una cosa y con el nombre es otra 5 43 ahora van a ver qué significa en el nombre con el nombre significa que yo tengo que usar la palabra Jesús y si yo no uso la palabra Jesús el niño no queda bautizado porque tiene que ser con el nombre en el nombre es distinto porque en el nombre es como Jesús mandó con la autoridad que Jesús dio es distinto y no lo invento yo él lo va a leer y está escrito en Juan 5 43 ¿qué significa en el nombre? escuchen yo he venido en el nombre de mi padre yo he venido en el nombre no con el nombre yo no vine con el nombre yo he venido en el nombre ¿sabe qué significa en el nombre? de parte del padre como el padre me envió a mí Juan 20 21 yo los envío a ustedes vino en el nombre no vino con el nombre vino en el nombre otra vez yo vení en el nombre mi padre y no me recibís otro viene en su propio nombre ese sí recibiréis entonces dice otro viene en su propio nombre en el nombre significa que viene de parte de Jesucristo cuando Pedro dice bautice en el nombre no dice con el nombre de Jesús porque si no no queda bautizado dice en el nombre de parte de Jesucristo como Jesucristo mandó entonces Pablo Pablo Pedro nos está mandando averiguar como mandó Jesús a bautizar porque yo tengo que bautizar no como dice Petronilo sino como mandó Jesús eso significa en el nombre y ellos bautizan es con el nombre Jesús y en el nombre significa voy a ver como mandó Jesús a bautizar voy a mostrarle que significa en el nombre Juan que digo Mateo capítulo 28 19 ahí dice como mandó Jesús o sea yo tengo que bautizar en el nombre como Jesús mandó con la autoridad lealo Mateo 28 19 claro toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra y dice a ese discípulo hasta lo sabe de memoria a todas las naciones bautizándolo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ahí está ahí está se lo voy a él quiere que se lo explique completo se lo voy a explicar completo repítelo de nuevo toda potestad repítelo dice por tanto y hace distancia no no va atrás toda potestad Jesús se acercó y le habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Ramón en castellano no 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 corra en castellano en castellano significa toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra significa aquí mando yo nadie me puede cambiar lo que yo mando toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra yo mando y usted obedece eso es lo que dice Jesús sigue sigue porque yo mando y usted obedece por tanto y hace discípulo a todas las naciones porque yo mando usted obedece por tanto por eso significa la palabra por tanto porque yo mando tengo autoridad por tanto y y hace discípulo a todas las naciones hace discípulo a todas las naciones ahí está la católica universal todas las naciones ¿cómo? bautizando aquí viene ¿cómo hay que bautizar? y nadie puede cambiar porque el que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra es Cristo ¿cómo? bautizándonos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo entonces así bautiza la iglesia católica porque él tiene toda autoridad y cuando Pedro dice bauticen en el nombre significa como mando Cristo no dice con el nombre que yo tengo que usar Jesús Jesús para que sea en el nombre y luego dice escuche lo que viene mire que lo que viene Lupita por favor lo que viene lo que viene escuche lo que viene y enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado y enseñen no lo que a usted le dé la gana no lo que Martín Lutero o Carlos Parán en el año 1900 mande porque le pareció no van a mandar lo que todo lo que yo les he mandado a ustedes y que dijo sobre el bautismo he mandado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo he dicho caso cerrado lo que pasa que el hermano nadie le dijo que le estaban tomando el pelo porque Jesús dijo en el nombre y los pentecostales le mandan a bautizar con el nombre y ahí está la confusión porque ellos dicen el nombre eso es lo importante y yo tengo que bautizar con el nombre no yo tengo que bautizar en el nombre como Jesucristo dejó escrito y dijo toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra aquí mando yo y nadie puede cambiar y ustedes van a enseñar solamente lo que yo les he mandado a ustedes ¿por qué los pentecostales cambian lo que Jesús mandó? porque no bautizan en el nombre sino con el nombre porque ellos hacen lo que les da la gana porque son doctrinas de demonios pero nadie se lo dice cuando yo se lo digo a él yo no estoy cometiendo pecado no lo estoy tratando mal le estoy evangelizando demostrándole con capítulo y versículo que significa en el nombre y que significa con el nombre yo tengo que marcharme y ustedes tienen hambre pero yo quisiera decirle hermano Ramón de parte de Dios porque veo que creen en Dios que que pensaría usted de un niño por ejemplo un niño que está aprendiendo no sabe leer ni escribir ni sabe los números y y lo agarra y lo agarra por ejemplo una persona y le dice dos más dos son cinco dos más dos son cinco dos más dos son cinco y el niño tiene que aprender que dos más dos son cinco y ese niño va a la escuela y resulta que la profesora es doctora en matemáticas y llega la profesora doctora matemática y le dice mire cuánto es dos más dos y salen niños cinco porque así le enseñaron ¿no? y entonces viene la maestra y le dice no son cuatro no pero es que a mí mire a mí mi tío mi tío que es muy bravo mi tío que no sé qué me dijo que dos más de las cinco y yo aprendí a mí no me va a engañar porque yo aprendí que dos más dos era cinco la profesora le dice pero mire es que yo estudié matemáticas es que yo soy licenciada doctora en matemáticas y resulta que la matemática dice que dos más dos son cuatro y se lo puedo comprobar dos manzanas dos manzanas una dos tres cuatro ve que no son cinco ¿qué opina usted de ese niño que le diga a la maestra no usted está equivocada yo tengo la razón ¿qué opinan ustedes? bueno el niño como como enseña ¿verdad? porque ahí se instruyen esos niños en su camino para cuando juegue ese viejo no se apartara de él entonces como uno enseña el niño así sale si sale bien grosero la culpa es de los padres ¿pero qué opina usted de ese niño que le dice la maestra usted está equivocada? bueno la profesora le dice la verdad pero si está mal enseñado mire hermano Ramón este yo estudié Biblia yo he estudiado Biblia y he estudiado gracias al Señor muchos años y tengo tengo las pruebas le puedo comprobar a usted a cualquiera lo he hecho usted puede ver los videos donde he comprobado que dos más dos son cuatro a usted le enseñaron que dos más dos son cinco a mí me da tristeza de que lo hayan engañado pero como la profesora no puede hacer más nada usted verá si cree o no cree yo Dios le ha dado la oportunidad y es de Dios porque yo le digo Ramón a más nadie hubiese atendido si usted no fuera humilde como es yo no estuviera aquí a más nadie hubiese atendido en otras ocasiones me voy y digo no porque era a tal hora a tal hora pero Dios quiso que usted hoy se encontrara que en alguien que lo ama y quiere explicarle las cosas para que usted lo vea Ramoncito realmente usted no ha estudiado la Biblia mucho la ha leído pero no la ha estudiado bastante déjense guiar de quienes lo han estudiado y para la muestra un montón usted se da cuenta que no he utilizado ningún papel y usted ve los debates que he tenido con los evangélicos y nunca he utilizado un papel porque no solamente me la he leído me la he comido me la he devorado me la he grabado aquí y aquí y me llega ahorita me llega un testigo y lo enfrento y me llega ahorita un adventista con otra doctrina y lo enfrento y me llega ahorita un pentecostal no pentecostal y lo enfrento y sin un papel en la mano me llegan de sorpresa porque la he estudiado porque lo hace y me duele que ustedes siendo de la iglesia católica lo hayan engañado le hayan dicho que dos más dos son cinco dos más dos no son cinco son cuatro vean los videos agarren la Biblia usted en su casa sí síguelo viendo y usted 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 Dios a los humildes los enaltece ¿sabe Ramón? y si usted es humilde sigue siendo humilde Dios lo va a enaltecer entonces usted tiene una ventaja usted tiene una ventaja Pablo dice que él estaba en contra de la iglesia por ignorancia y Dios sabía y por eso le dio la oportunidad entonces Dios pido a Dios por usted y por todos los hermanos de la iglesia católica que se han ido por desconocimiento si me permite hacer una oración lo hacemos y terminamos ¿por qué no? antes de darle la oportunidad ahorita le damos la oportunidad para que usted se despida en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Jesús aquí está el hermano Ramón que ha querido compartir con nosotros y él tiene el deseo de ser santo y hacer las cosas bien ama tu palabra te ama a ti ha sido católico un día gracias gracias un besito que saben hacerlo mandándose a las otras personas cuántos contactos no tiene usted en el celular porque no lo manda a todos esos contactos denle me gusta usted le da me gusta usted nos está apoyando desde el trabajo usted se suscribe usted está apoyando desde el trabajo para que yo pueda seguir adelante si ustedes no me apoyan ¿quién me va a apoyar? el Señor esté con ustedes la bendición del Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas entre todas entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Jesús